Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 Comenzamos Muchas gracias por su atención. Me saluda Alberto Pérez Blas en nombre de Francisco Rodríguez, titular de su programa Reporte 10. En esta ocasión queremos abocarnos a un tema particularmente relevante y que tiene que ver con el desarrollo urbano de la Ciudad de México, pero particularmente con una zona de la Ciudad de México que debería de ser uno de los lugares emblemáticos para el desarrollo de la ciudad. Y sin embargo, pareciera, y esto nos van a explicar nuestros invitados, sufre de severos problemas. En esta sesión nos acompaña por parte de la voz de Polanco Asociación Civil, Maite de las Rivas, presidenta de esta asociación, y don Armando Chacón, quien se encarga del área de comunicación social. La conducción del programa la llevará nuestro querido amigo don Manuel Solares, quien está con nosotros para abonar a la mejor conducción del tema que vamos a desarrollar. Manuel, si te parece, pudiéramos empezar por una entrada para que el auditorio conociera la naturaleza de la organización La Voz de Polanco, cómo se constituye esta organización, qué la motiva, quiénes son sus integrantes, y que de esta forma incluso el auditorio que pudieras estar observándonos desde la demarcación de Miguel Hidalgo, pudiera tener una forma de comunicarse con ustedes. Maite, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Hola a todos. Mira, La Voz de Polanco es una asociación civil que se forma hace ocho años, precisamente por un grupo de vecinos preocupados por el tema que estábamos viendo a nuestro alrededor, que era el inicio de la proliferación de restaurantes y antros, las construcciones irregulares, todo esto, el tema del tráfico que se generan en Polanco con una especie de boom que ocurre en la zona. Decidimos formarla para unir fuerzas y tener mayor contundencia en nuestra postura y hacer frente a las autoridades. Es así como iniciamos y actualmente tenemos más de mil afiliados en la asociación, que son mayormente vecinos de Polanco, pero sin embargo cualquier persona se puede afiliar, que se identifique con nuestras causas, y también somos miembros de diferentes asociaciones de vecinos y movimientos urbanos, como es Suma Urbana, Ruta Cívica, Ciudadanía 19, con los que colaboramos intensamente en temas de uso de suelo, llevar iniciativas al Congreso local, etc. Así es como... Sí, mira, este modelo de organización de tipo coordinadora vecinal en la Ciudad de México ha dado enormes resultados. Ahí me tocó, por ahí de principios de los 90, dirigir los trabajos de la coordinadora vecinal de todo lo que era Cuauhtepec, o sea la zona delimitada entre la Basílica de Guadalupe y Tlanepantla Estado de México. Estás hablando más o menos de un millón de habitantes que no tenían ningún servicio, ni agua, ni luz, ni gas, ni caminos, ni forma de hacer subir las cosas hacia las laderas de las montañas de Chalma de Guadalupe, por decirte una cosa, o de San Lucas Patón y todo este lado, en fin, era una olla de olvidados, era un grupo social de un millón de gentes que no tenían ningún servicio. Nos dimos a la tarea de crear una coordinadora vecinal de las 114 colonias de aquel tiempo, ahora son más, y dio excelentes resultados porque hicimos unos trámites verdaderamente magníficos, tanto desde el punto de vista territorial, urbano, agrario, para conseguir las propiedades de los lotes para empezar, y después para conseguir los servicios elementales de toda la población, teléfono, luz, agua, en fin, que no tenían nada, y eran verdaderos lodazales todo eso, en donde se asentaban las gentes que llegaban de provincia, pues llegaban en aquel tiempo una cosa así como 3 mil gentes diarias a la Ciudad de México. Entonces imagínate para poder captar todas esas necesidades y todo, se creó la coordinadora vecinal, con el tiempo, hoy Cuauhterpec tiene todos los servicios fundamentales, tiene todas las comunicaciones, todos los caminos, se pueden subir las pipas hasta arriba de los cerros, a entregar el gas o el agua o lo que haga. Te digo que esta forma de organización a mí me trae muy buenos recuerdos. Y fíjate, digo, afortunadamente ahora lo estamos viendo en colonias, pues de clases acomodadas, como es Polanco, cada vez estamos más constreñidos por las políticas públicas, por los impuestos, por todo eso, las condiciones de vida de las clases medias, altas o lo que sea, que se ubican en esas colonias se han ido desmejorando precipitadamente. Y por otro lado, pues las amenazas de las construcciones, de nuevos centros recreativos o habitacionales, o departamentales, comerciales, y ciudades enteras, como es el caso, por ejemplo, de la parte de Polanco esta que ocupa el vicepresidente Slim, toda la parte esta de Carso, todo el desarrollo de Carso, que tiende a convertirse en una ciudad, o sea, de hecho ya lo es, y con todos los altibajos que se pueden imaginar y con todos los desequilibrios urbanos que pueda haber, perdón, porque están rodeados de ciudades perdidas, siguen rodeados de ciudades perdidas. Y esto, perdón, perdón, es que precisamente tocando por el tema que está tocando Manuel, que es un evidente problema para Polanco lo que toca Manuel, sin embargo, ¿cuál es, Maite, para la voz de Polanco, el principal reto que tienen en este momento dentro de la demarcación? Yo creo que el principal reto es la apertura indiscriminada que está habiendo de restaurantes y antros, sin ningún control. Es muy importante hacer notar que a partir del 6 de junio del 2014, fecha en que se publica el Plan de Desarrollo Urbano de Polanco, todos los restaurantes nuevos están prohibidos. Todos los restaurantes que tú antes decías, esto era una tiendita y ahora son restaurant, son ilegales. Muy importante retener esta fecha. Solamente en el polígono, por ejemplo, hotelero, que es esas manzanas donde están los hoteles grandotes en Campos Elicios, ellos pueden tener nuevos restaurantes y en ese polígono puede haber. Todo lo demás es ilegal. Entonces, está habiendo una proliferación enorme de ese tipo de giros con la consiguiente daño, perdón, pues no daño, pero con la siguiente consecuencia que es el aumento en narcotráfico, porque sabemos que en todos los antros en Polanco, y aparte aquí hay una cosa muy curiosa, porque se ostentan como restaurantes, con uso de suelo restaurante, pero en realidad son bares, bares o antros, ya definitivamente. No tienen uso de suelo porque ahí nunca ha habido uso de suelo para antros, o sea, ya los de antes que se ostentaban como antros eran ilegales, pero ahora ellos siguen con esa tesitura y ¿qué ha pasado? Pues un aumento en el narcotráfico, un aumento obviamente en la seguridad, ¿verdad? Y eso pues yo creo que es, o la sociedad civil interviene y hace algo y dice un alto, o pues vamos a terminar en una situación muy dramática, ¿no? Hay mucho dinero en Polanco, porque Polanco es un centro no nada más comercial de la ciudad, es un centro turístico, o sea, es nuestra representación no nada más al país, pero también al mundo, porque tenemos, no sé, 18 embajadas en Polanco, entonces sí somos, es muy importante la colonia en términos de ciudad y de país, y creemos que si nosotros no defendemos este hábitat y permitimos que esto vaya encrechendo como lo está pasando a partir del inicio de esta administración sobre todo, pues entonces vamos a quedar muy mal. Claro, y yo quisiera poner esto en un contexto amplio, y es que la delegación Miguel Hidalgo pues debería ser emblemática, es el primer punto de contacto de la mayoría de los viajes de negocios, de los viajes diplomáticos, y pues por el nivel educativo, cultural, que, digamos, que impera en la zona, deberíamos estar hablando de estar construyendo un modelo de desarrollo urbano que fuera ejemplar para todo el país, y en cambio de eso tenemos que dedicar nuestro tiempo como asociación, como vecinos, a defendernos de los constantes embates de ilegalidad tolerados de manera discrecional por la autoridad, por una autoridad que, pues digamos, desde nuestro punto de vista está extrelimitándose en sus funciones, ¿no? El nivel de gobierno que tenemos más cerca los ciudadanos, que es en este caso el de las alcaldías, es el que afecta en mayor medida nuestra vida, ¿no? Porque son los que determinan las condiciones en las que vivimos. Entonces, cuando se olvida que está la ley, que la ley de establecimientos mercantiles, que está el programa parcial de desarrollo, y se supedita a intereses comerciales, empieza a haber tensiones muy graves, que no solo resultan en la inconformidad de los vecinos, sino que resultan en la grave crisis de gobernabilidad que está sufriendo la delegación entera. Les cuento que la delegación Miguel Hidalgo ocupa el primer lugar, el primer lugar en la Ciudad de México, en delitos de alto impacto, esto es, los delitos que involucran la integridad física de las personas. Y de igual forma, ocupa el primer lugar compartido con una o dos alcaldías más en todas las categorías de delitos, incluyendo los que pesan sobre los clientes de sucursales bancarias, los transeúntes, los que van a bordo de taxis. Entonces, tenemos una crisis grande de gobernabilidad, una crisis delictiva enorme, que se favorece por esta cadena que describía Maite, en donde tenemos una sobrepoblación de restaurantes que están atados a una serie de problemas, en particular a las mafias de la calle, las mafias que controlan la calle. Y me refiero, por ejemplo, a las mafias de los Ballet Parkings, que se apoderan de la calle en una zona, por ejemplo, voy a poner el caso emblemático de la zona conocida como Polanquito, que son seis manzanas en el centro de Polanco, junto al Parque Lincoln, que debería ser también un baluarte de desarrollo urbano, de convivencia, y que los vecinos hemos tenido que defender con uñas y dientes de los intereses comerciales tolerados por la alcaldía. Entonces, me refiero a esa zona en particular. Y en esa zona, te comento que hubo en años pasados una solución que, digamos, era de primer mundo, que trajo beneficios inmediatos, que fue la instalación de parquímetros, de modo que para combatir a los franeleros que estacionaban coches en doble y tercera fila, se pusieron los parquímetros y al día siguiente cambió la fisonomía completa de la colonia. Sin embargo, a los pocos, muy poco tiempo después, se empezaron a tolerar una vez más los Ballet Parkings, que cobran 100 pesos para estacionar los coches. Para estacionártelo en la calle, en la calle, porque no hay un tratamiento. Entonces, esto constituye una mafia. Fechas recientes, la alcaldía decidió favorecer a dos compañías. Eligió las dos que le gustaban y les dio, digamos, la exclusiva de la zona. Pero oye, Maite, Armando, ¿esto no puede explicarse de otra manera? Si no es corrupción. A nosotros no nos interesa explicarlo, nos interesa porque, digamos, es muy interesante, es apasionante llegar a cuál es el fondo de esto. Pero lo que creemos es que, digamos, debe prevalecer la ley. Entonces, no entendemos por qué la insistencia en entregar la calle a particulares, a los sitios particulares que, como te decía, traen de la mano otras mafias. Por ejemplo, las mafias de ambulantes, las mafias de, digamos, de límites de los profesionales, de narcomenudeo. Todo esto está controlado por la mafia. Entonces, por ejemplo, estas mafias de valet parking, pues no solo se apoderan de la calle, sino que se instalan en las calles y muy pronto empiezan a sentir que es su territorio. Muy pronto empiezan a ubicar cuáles son las oportunidades de delincuencia en los domicilios de las personas que viven en esta zona. Entonces, una anécdota, pues a ver qué les parece, tuve un enfrentamiento con los valet parkings que en la entrada del garage del edificio donde vivo, pues constantemente lo usan para hacer sus maniobras. Entonces, en los constantes enfrentamientos de los vecinos y mío en particular con los valet parkings, pues decidieron al día siguiente ponerme un tema de brujería, de gallinas sacrificadas, que es común, digamos, entre este tipo de mafiosos. Entonces, este tipo de mafias son toleradas y se celebran acuerdos de tipo oficial, donde la alcaldía decide que, ok, ya los voy a legitimar, les voy a poner unos gafetes electrónicos para que acaben de controlar la zona. Entonces, esto, estas mafias, se alimentan por una sobrepoblación creciente de giros negros, de los restaurantes y restobares que mencionaba Maite. Entonces, para que se den una idea, nos salimos a hacer un ejercicio que no deberíamos hacer. No deberíamos hacer porque la alcaldía tiene la obligación de publicar y de mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles en toda la delegación. Con sus licencias y todo. O sea, qué licencias tiene cada uno. Correcto. Armando, si te parece, para continuar con este tema, Maite, Manuel, vamos a un corte, por favor, y regresamos para el desglose correspondiente. En un momento regresamos a Reporte 10. ¡Gracias! 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 El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa suburbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, Gobierno y Sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. ¿Cómo se van encadenando los conflictos y la problemática de una comunidad producto de la falta de la aplicación de la ley? La pregunta obligada a la asociación es ¿no supuestamente las delegaciones se transformaban en alcaldías a efecto de contar con un mayor ejercicio de la autoridad, una mayor descentralización que le permitiera estar mucho más cerca de los problemas de la demarcación de los ciudadanos y a propósito de lo mismo poder aplicar de manera más eficiente la ley de tal suerte que hubiera una incluso mayor participación comunitaria en el desarrollo de los planes de trabajo de la propia alcaldía e incluso de la participación en organismos y comités para la definición de presupuestos, de obras prioritarias? ¿Qué ha pasado con eso, Maite? Bueno, en realidad la transformación que hace la Constitución para pasar de delegaciones a alcaldías otorga ciertas facultades adicionales al alcalde que a nosotros nos preocupan como temas de uso de suelo. Ellos tienen una injerencia mayor ahora en términos de modificación del uso de suelo, creo que pueden hasta incluso impulsarlo. Nosotros lo que tenemos es un blindaje en estos momentos otorgado por ese plan de desarrollo que te digo que es de reciente revisión que es del 2014 pero en cuanto a que la alcaldía tiene más... Pues mira, es que tú sabes que no importa cómo le pongan a una institución el chiste es tú aplicas o no aplicas la ley. Hay una cosa que salió en la Constitución y que forman parte de la alcaldía que es los 20 concejales. Nosotros nos opusimos mucho a ese rubro en especial porque los 20 concejales que acompañan al alcalde no son elegidos por voto directo sino que es por mayoría. Entonces entraron tales mayoría de Morena tales según iban quedando. Entonces con un sueldo de 20 mil pesos cada uno 20 concejales por 20 mil pesos por todo el número por las 16 alcaldías es un número no menor y no sirven para nada. O sea, yo lo que he visto de nuestros concejales por ejemplo de nuestro concejal uno del PAN que está ahí en la alcaldía nada más se convirtió ya en el bufón y palero del alcalde y es de un partido de oposición es del Partido de Acción Nacional. Entonces se supone que ellos están para revisar la aplicación de la ley para contrarrestar las políticas del alcalde las decisiones en cuentas para la aplicación de la ley o sea, se supone que estos concejales que sería el equivalente a los regidores de un municipio pues no sirven para nada nada más sirven para gastar dinero como ya lo preveníamos. Creo que la capacidad de un alcalde de convencer a sus concejales sean de partidos de oposición y todo va estrictamente ligada a una capacidad no creo que por su que por su gestión de lobby yo creo que más bien va a un tipo de pagos de recompensas de yo te hago este favor tú me haces esto o sea, con recompensas políticas y creo que es lo que está pasando no sé si en las demás alcaldías pero en esto seguro. Yo creo que has dado el clavo yo creo que lo que estamos viendo en la delegación en la alcaldía Miguel Hidalgo esta situación de tolerancia discrecional de opacidad pone no solo en juego el estado de derecho y la convivencia de los vecinos en Polanco está en juego el modelo nuevo de alcaldías y yo iría incluso más lejos la promesa de la cuarta transformación donde digamos nos prometieron que se habían acabado la corrupción la opacidad la corrupción y todo esto y como te comentaba para muestra un botón comentábamos que la ley obliga a la alcaldía a publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles con sus respectivas licencias uso de suelo licencias de alcohol por ejemplo y el tema de los enseres lo que pueden ocupar en la calle entonces nos tomamos las seis manzanas que corresponden a lo que se llama informalmente Polanquito que es lo que va entre Emilio Castelar y Mazari y entre Alejandro Dumas y Anatole Franz son seis manzanas y pues como no es tan publicado este padrón actualizado de licencias pues salimos los vecinos a contar las puertas hay 160 puertas en esas manzanas incluyendo entradas a edificios entradas a estacionamientos en fin cada puerta la contamos de esa forma son 160 puertas de las 160 puertas 80 son restaurantes y restobares esos restaurantes y restobares tienen colocado en la vía pública en las banquetas aproximadamente 1300 sillas que obstruyen el paso de los peatones y contribuyen a este ecosistema que les comentaba de pues apoderarse de la calle entonces está cada vez más lleno de pues algunas situaciones alarmantes de comercio ambulante entonces esto consideramos que es muy grave y que no parece no parece estar digamos llegando a tope cada vez se construyen y se habilitan más de estos restaurantes bares que a su vez requieren más valet parkings requieren más gente que trae de comer a los valet parkings y se hace digamos este tema de este ambiente de conflicto en donde empiezan a oírse voz por ahí de que ah bueno entonces ahora necesitamos pues baños por ejemplo baños para que toda esta entonces van ganando terreno y se apoderan de la calle y de la vida vecinal entonces está en juego pues no sólo digamos el bienestar de los vecinos sino como bien decías está en juego la viabilidad de pues una nueva forma de hacer las cosas en la ciudad de México y está también en juego la cumplimiento o no de la cuarta transformación fíjate que es muy interesante aquí recalcar que cuando tuvimos un encuentro hicimos un debate nosotros como asociación organizamos debates tuvimos un debate entre Víctor Romo que era el puntero como alcalde y Margarita Martínez Fischer que era por el PAN que eran los dos punteros en el club de industriales y cuando Salvador Camarena le pregunta a Víctor Romo cómo vas a hacer Víctor promete cerrar la mitad de los restaurantes porque nada más como precedente de esos restaurantes de ese universo que hay digamos a lo mejor en estas manzanas o en todo Polanco el 80% incumplen con la ley de una u otra manera en que unos definitivamente pues no tienen ni uso de suelo o sea tienen uso de suelo para tienda pero no para restaurante otros no tienen licencia de alcoholes que se llama alto impacto y bajo impacto otros incumplen con las mesas que tienen en la calle porque de acuerdo al plan de desarrollo no pueden tener más del 50% de las mesas que tienen arriba nada más adentro afuera tienen el 50% entonces todos eso sin irnos a normas de protección civil o sea ya eso es lo de menos ya que si fuman adentro ya ni nos fijamos que si tienen extinto o sea ya eso es lo de menos eso es pecata minuto bueno se comprometió a cerrar y lo tenemos por escrito y es más lo pueden ver en youtube está todo grabado este a cerrar la mitad de los restaurantes a partir de un principio dijo el propio alcalde tengo un censo de todos los restaurantes que es verdad que hay un censo porque nosotros contribuimos a hacer ese censo también de todos los estacionamientos que hay en la zona dice la ley que tienes que tener el plan de desarrollo urbano de Polanco dice que tienes que tener un cajón por cada 7.5 metros cuadrados de construcción ¿no? en un restaurante entonces el dijo a partir de que no pueden surtir los restaurantes los estacionamientos con eso voy a cerrar los restaurantes pues hasta el día de hoy no nomás no los ha cerrado sino que han abierto nuevos tenemos hay algunos casos emblemáticos que son totalmente transparentes y evidentes porque son nuevos se abrieron este año o a fines del año pasado que son Paramonte El Cuerno El Antro M Atípico o sea que esos de plano ya ni el beneficio de la duda o sea son ilegales punto ¿no? y él yo creo que cuando hay voluntad política para cerrar un lugar porque aunque se están amparando aunque no sé qué o sea pues ellos mismos pierden los amparos o sea tenemos conocimiento de un especial que estamos compareciendo nos estamos metiendo al juicio nosotros como asociación para empujarlo pues ellos mismos pierden los amparos el jurídico les dice no comparezco en paz y no comparezco a la audiencia constitucional o sea hay mil maneras hombre somos abogados y la conocemos entonces ¿dónde está la promesa de Roma? esa donde él se comprometió públicamente ante más más de 500 gentes que iba a cerrar pues no ni los cierra permite nuevos ni los ordena trata de ordenarlos ahora con temas de valets o sea temas absurdos porque espérame pero si no tienen no hay dónde guardarlos ¿a dónde los van a llevar los valets? pues a la calle hombre entonces ¿dónde está toda esa promesa? yo creo que que es muy importante que y aparte recordar pues que no que Romo él sabe cómo funciona la delegación él conoce perfectamente porque él ya estuvo tres años o sea este sería su cuarto año no es que esté aprendiendo no hay curva de aprendizaje bueno Manuel sí es que está yo lo que veo en lo que platicamos en estos momentos es pues un desorden muy organizado o sea veo cadenas muy entrelazadas entre crimen inseguridad y corrupción delegacional o sea no me lo puedo explicar de otra manera y es un fenómeno que no solo sucede en la Miguel Hidalgo sino también en su vecina Cuauhtémoc que está en manos de un maleante y bueno yo no sé si ese sea el caso porque ya la verdad sí me está sorprendiendo demasiado toda esta serie de de iniquidades que suceden y además de injusticias o sea de veras me pone los pelos de punta yo creo que tienes toda la razón yo creo que no exageras y tenemos la misma percepción y pues ante esta falta de voluntad política ante la falta de capital humano ante la falta de pues un contacto verdadero con que mencionabas con los miembros de una comunidad pues nosotros estamos buscando la forma de elevar esto nos ponen en una situación en donde nos enfrentan con la autoridad que debería estar haciendo valer la ley entonces ¿a quién recurrimos cuando la autoridad que tenemos más cerca es la que precisamente está tolerando está articulándose con todos estos males sociales entonces pues quizá no nos quede más que recurrir a esferas más altas de gobierno y yo también fíjate una cosa muy curiosa en lo que dice Armando y obviamente lo que dice Maite son formas más sofisticadas del injustísimo derecho de piso aquí estamos viendo formas mayores formas superiores a las del derecho de piso porque aquí es el derecho de piso regimentado autorizado permitido y dirigido desde el poder totalmente entonces en ese sentido pues digamos estamos explorando algunas pues alternativas como podría ser solicitar del propio presidente que se desplegara en toda la delegación la Guardia Nacional para que volvieran a imperar las condiciones de estado de derecho y de observancia de la ley porque creemos que de no hacerlo la consecuencia es muy grave no solo para Polanco no solo para la Miguel Hidalgo sino para la ciudad de México entera y últimamente pues para el país te doy una mala noticia ya aplicaron el sistema de la Guardia Nacional en Iztapalapa y platicaba yo con los jefes de sector policíaco en Iztapalapa que para qué estaba funcionando la Guardia Nacional me decían no pues ellos se encaraman en las bateas de los convoyes de las camionetas de los que lleven de los power que llevan y pues van viendo cuando hay que disolver algo cuando hay que enfrentar y disolver a un maleante pues ellos se quedan viendo los ojos y nos ven a nosotros pero ellos no intervienen en nada porque no saben si son policías o si son soldados hay una indefinición gravísima de la Guardia Nacional y no puede aportar gran cosa a la solución del problema muy bien si nos lo permiten pasaremos a la etapa final y después de una pausa y en donde podríamos explorar si les parece la parte de a dónde va después de esta problemática que han descrito ustedes la zona de Pula ¿les parece? vamos a la corte por favor en un momento regresamos a Reporte 10 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 Música Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias, radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia Música Armando, ante esta problemática ¿Qué puede hacer esta comunidad de Polanco Para enfrentar esto que Por lo que ustedes nos están reseñando Pues hay una destrucción del entorno De la vida comunitaria ¿Qué hacer? Muy importante Yo creo que la opción más inmediata Y sostenible que tenemos Es la aplicación de la ley Sin tolerancia La tolerancia para nadie Porque la tolerancia Pues digamos Da espacio para malos entendidos Para corrupción Para manejos de otro tipo Entonces voy a poner ejemplos muy concretos De cómo utilizar la ley Para que se restablezca el orden El tejido comunitario Entre los vecinos Y pues también para Pues combatir el tema del crimen organizado Y de que no haya dueños de la calle Que la calle sea la vía pública Un ejemplo Es el tema De los restaurantes Que pues ligábamos Al inicio del programa Que ligábamos Con toda una serie De problemas Que aquejan A la colonia Y a la delegación entera ¿No? Esos registros Deben ser públicos Y estar actualizados Los registros Sobre uso de suelo Sobre permisos Por ejemplo De restaurantes Permisos De venta de bebidas alcohólicas De ocupación De la vía pública Con enseres Entonces estamos Exigiendo Que se hagan públicos Esos registros Y pues una vez Que son públicos Y que queda claro Cuáles son los establecimientos Que no están cumpliendo Con la norma Entonces La autoridad Tiene la obligación De ejercer la ley De implementarla Y pues De sancionar De cerrar Esos establecimientos Entonces creo que eso Será una acción ejemplar En ese punto Nada más quiero decir Nosotros estamos Integrando un patrón Exactamente En donde Teníamos mucho avanzado Sabemos mucho En materia de uso De suelo Sobre cada Sobre cada Sobre cada establecimiento Pero ahora estamos Completándolo A través de transparencia Para que conste Que licencia Tiene de alcohol Si es nada más Vino y cerveza Si tiene para 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 alcoholes más fuertes Que es la licencia De alcohol Que se llama En seres Estamos completando Perfectamente El padrón Para sustituir Lo que la alcaldía No ha sido capaz De dar Porque no lo tienen puesto Aunque es su obligación Eso Nada más para completar Pero yo haría una pregunta A la mesa Si Maite Armando Si ustedes Reconocen En esta mesa Que no hay una voluntad Política De la De la autoridad Para ejercer Su responsabilidad Ejercer la ley ¿Cuál sería entonces La alternativa Para poder obligar O para obligar A esta autoridad Política A que le respalde A ustedes En acciones Como estas Estamos haciendo Un esfuerzo Redoblado Por convocar A nuestros vecinos Por informarlos Sobre qué es lo que dice La ley Para sumar Voluntades Estamos redoblando Nuestra actividad En las redes sociales En los medios Y pues como les comentaba Nuestra intención Es escalar esto Es escalar esto Con acciones concretas Cada vez Estamos Digamos Pasando De la queja Vecinal Casual A la denuncia Formal Entonces Vamos a empezar A proceder Con la ley en la mano Con la ley en la mano De manera jurídica De manera mediática Pues buscando Que este asunto Reciba La atención Que se merece Yo aquí quisiera Vamos a No tiene No tiene intervención En esto No ha pensado Ella no Ella no tiene intervención En esto Bueno hemos tenido Muy buena respuesta Por ejemplo De la secretaria Villalobos Que es la Secretaria de Desarrollo Urbano Que está totalmente Consciente del problema Que se está viviendo O sea Ahí O sea Ya tenemos Ese Ese punto cubierto Porque antes La secretaria de Desarrollo Urbano Era un mercado ¿En qué sentido? En que te aparecían Usos de suelo De la nada Sembraban Usos de suelo Era un verdadero En la administración anterior Era un mercado O sea Eso ya era Inconseguible Entonces de repente Claro Tú llegas con un uso De suelo falso Entonces llegabas Allá a la delegación Y decías Pues quiero ya Mi licencia de apertura Aquí está mi uso de suelo Pero ¿Cómo? Teníamos que estar contrarrestando Con ella hemos tenido Todo el apoyo Creo que por el lado Del gobierno central En términos administrativos Esa parte está cubierta Tenemos todo el apoyo De la secretaria Tienen todos los cantados Puestos Cuando es Miguel Hidalgo Ya tienen como una Casi una chicharra ¿No? Y si sobre todo Si se trata más de uso De suelo Para restaurant Tienen casi un código azul De que Oye me están llegando Esto nos piden Que les ayudemos A veces Nos preguntan De alguna información ¿Qué noticias tenemos De esto o así? Entonces por ese lado Estamos cubiertos Pero hay una cosa Muy interesante Que esta es una fiscalía De reciente creación Es la fiscalía La FEDAPUR Que es una fiscalía Especializada En violaciones Al uso de suelo Porque quiero que sepas Que eso es un delito Ya es un delito Y también Se especialista En temas De daño ecológico Entonces vamos a presentar Denuncias penales O sea no tenemos capacidad Para presentar Denuncias penales Contra los 70 Que deben estar Violando la ley Pero si vamos a tomar Algunos emblemáticos Para presentar Las denuncias penales Correspondientes Y obviamente Pues ahí si va Algún funcionario Incluido en el barco Pues se presentará Porque acuérdate Que la denuncia penal Tú presentas una denuncia Con los hechos Pero no imputas a nadie Eso lo tiene que hacer El ministerio público ¿Estás de acuerdo? Entonces Tenemos ya reuniones Con el fiscal general Y de hecho Tenemos una en la tarde Porque queremos Que se haga esto Un Pues que de veras Los organismos De la ciudad Trabajen en conjunto Para proteger Una zona Que creemos Que es prioritaria Y también Los compañeros De las granadas Que es lo que tú comentabas Que es El llamado Nuevo Polanco Pues también están Pues rebasados Porque por ejemplo Ahí hay un montón De medidas de aplicación Nos comentaba Nos comentaba la secretaria Un montón De medidas De Cuando tú haces Una obra muy grande Tienen que hacer Unas medidas De remediación No se han aplicado No se hicieron O sea Encontraron La verdad es que No me gustaría ser Secretaria de Desarrollo Urbano Ni ninguno de esos No sabes por qué Porque lo que estaban Encontrando es caótico O sea La prueba está En que si tú quieres Tomar el Metro San Joaquín Y estás en Carso Tienes que atravesar Por donde pasa el tren Y atraviesas a pie Digo Más claro Ni el agua O sea ¿Cuál medida De remediación? Si tienes que atravesar A pie las vías Para salir de Carso Y entrar al Metro San Joaquín Es iraudito Que estás en Calcuta ¿O dónde? Claro Y digamos Y también Pues es parte De nuestra estrategia A mediano plazo Pues también Unir fuerzas Con otras colonias Con otras zonas De la alcaldía Miguel Hidalgo Porque estos problemas No son privativos De la parte Más privilegiada Digamos Que es Polanco Por ejemplo Pues en una instancia En donde Pues logramos Repeler Un uso comercial Del parque Lincoln Que pues es como Desde nuestro punto de vista Un baluarte Para la ciudad entera Se estaba empezando A usar con usos Comerciales ¿No? Esto no fue En el periodo de Roma Fue antes Pero a partir De que logramos Repeler esta ocupación Comercial del parque Se acercaron Con nosotros Digamos Gente de otras Colonias Como lo hicieron Como lo hicieron Ustedes Porque nosotros En nuestro parquecito Que tenemos También tenemos Un problema así Y entonces Creemos que Digamos Esto es Digamos Queremos sumar Las voluntades No solo De nuestros vecinos Inmediatos Sino que queremos Escalar a esto A toda la alcaldía A toda la ciudad Y eventualmente A todo el país ¿No? Que lo que se haga acá Sea un modelo De participación ciudadana De cómo Ante la falta De voluntad Ante una autoridad Rebasada Los vecinos Pues pueden hacer Mucho más Que quejarse Organizarse Y exigir De manera Coordinada Y de manera Pues con mucha Determinación Exigir que se cumpla La ley Y luego Fíjate lo que hemos hecho Yo creo que es muy importante Construir ciudadanía Y que la gente Sepa lo que tiene derecho Imagínate Si esto pasa En la Ciudad de México Lo que no pasa Por ahí ¿No? En ciudades Menos A lo mejor Politizadas O aquí en las áreas Conrubadas O aquí en las áreas En la Nepal En la Naucal Para Nekatepé Entonces yo creo Que es muy importante Que la gente Se sienta Que pertenece a alguien Que alguien Lo puede ayudar Que alguien Lo puede orientar Y nosotros Siempre a nuestros miembros Les decimos O sea ¿Y en qué podemos ayudar? Porque siempre te dicen ¿En qué puedes ayudar? Pues lo primero Que puedes ayudar Es educándote Sabiendo cuál es tu ley A qué tienes derecho A qué no tienes Cuando pasas Volverte en un experto Que cuando pasas Por un lugar Sabes perfectamente En qué está violando En qué está violando La ley A qué tienes derecho Creo que esa es una obligación Que todos los ciudadanos Debemos de tener Y acercarse a asociaciones Pues como la nuestra O hay un montón En la ciudad Que los representen Y que puedan Pues levantar la voz Por ellos Y una vez que conoces La ley que conoces Cómo debería actuar El gobierno Lo que pueden hacer Los empresas Que sí Que no Todos traemos Un teléfono En la mano Ya el 90% De los adultos Traen un teléfono Con el que pueden Tomar fotografías Y documentar Estas violaciones Entonces estamos También siendo activos Por ese lado Muy bien Maite De las Rivas Fue un placer Muchas gracias Con ustedes Armando Muchas gracias Por su participación Manuel Muy claro Muy claro Muy ordenado Además Es una exposición Muy ordenada Se ve que hay organización Creo que quedó claro Que la voz de Polanco Está presente Me da mucho gusto Que haya organización En esta dinámica Tan compleja Que tienen ustedes Ojalá que tengan Una respuesta Como la que esperan Y este espacio Siempre estará abierto Para ustedes Para poder informar A quien nos hace el favor De darnos atención Cómo va La voz de Polanco Muchas gracias Por su atención Vamos viéndonos pronto Para ver Cómo les fue En lo que están haciendo Lo único que quería Anotar es Si alguien quiere Contactarnos O quiere pertenecer A nuestra asociación Se pueden afiliar Mandándonos un correo A contacto Arroba Lavozdepolanco.org Muy bien Muchas gracias Pues agradecemos Su atención Muchas gracias a usted Muy bien Por habernos la brindado Y esperamos Vernos pronto En el siguiente Reporte 10 Muchas gracias Gracias Buenas tardes Gracias Ahora tiene usted A la mano Más herramientas Informativas Para que emita Su propia opinión Comuníquese con nosotros Aporte sus comentarios Y sugerencias A los correos Y redes sociales Que aparecen En su pantalla Mientras Le invitamos a sintonizar Reporte 10 La próxima semana A la misma hora Por esta señal Que siempre va contigo A la misma Gracias Gracias.